El hombro es un día, ahora el mar me aprieta la basada ¡Ay! ¡Oh! ¡Ahora voy a mover el palaje! ¡Y los tanto a la garcia! ¡No te voy a cantar sin nadie! ¡Yo no continuo a cantar sin no te voy a cantar sin nadie! ¡Soy en la izquierda y su mi. ¡Ay, ay, ay! ¡Andan frente a nadie! ¡Anin frente a nadie, a nadie! ¡Andan frente a nadie, a nadie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!